¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta, la tarde de este viernes tres de junio, en el inicio ya de esta marcha caravana en favor de que se tenga justicia para la joven Daniela, quien fue asesinada hace cuatro años, colectivos de mujeres, estudiantes, maestros, y docentes en el inicio de esta marcha, la cual inicia en la esquina de calle Albatros y la avenida de ingreso, seguirán por avenida de ingreso Francisco Medina Asensio hacia el norte para dar vuelta en la calle de ingreso que te lleva justamente hacia las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en este destino turístico de playa. Han comenzado ya a gritar las consignas, la gente está formada y va a iniciar esta marcha. Vamos a escuchar, vamos a observar y a seguir esta transmisión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No fue crimen pasteurnaal, fue macho patriarcal! No fue crimen pasional, fue un macho patriarcal, fue el patrón, fue el Estado asesino y represor. En Vallarta ni una menos, en Vallarta vivas nos queremos. En Vallarta ni una menos, en Vallarta vivas nos queremos. En Vallarta ni una menos, en Vallarta vivas nos queremos. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Y una más, y una más, y una desaparecida más. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. Justicia, justicia, justicia para todos. Justicia, justicia, justicia para todas. Y una más, y una más, y una asesinada más. Y una más, y una más, y una desaparecida más. Y una más, y una más, y una desaparecida más. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador.